Música Como un modelo cristiano socialista y solidario, la Alcaldía Municipal de Seba, con apoyo del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, realizaron la mañana de este viernes una feria de educación sexual, donde se brindó toma de presión, pesaje y entrega de preservativos, con el fin de valorar la salud de los sebaqueños, a la vez evitar enfermedades de transmisión sexual. La población agradece este tipo de actividades que les favorece y así no hay necesidad de trasladarse al puesto de salud de su localidad. Es necesario que de vez en cuando podamos tomarnos la presión, nuestro pesaje, para controlar nuestro cuerpo y mantenernos saludables. Gracias. 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 Leida Castro. Gracias. Gracias.